¿Qué es el lenguaje de señas? El lenguaje de señas sí tiene, sí proporciona accesibilidad a todos aquellos que puedan hablar lenguaje de señas. Pero claro, hay que entender que hay una población sorda muy grande también que no habla lenguaje de señas. Entonces, los subtítulos desde ese punto de vista pueden valer para tanto los que hablan lenguaje de señas y son capaces de leer los subtítulos como para aquellos sordos que no hablan lenguaje de señas y que podrían por tanto seguir subtítulos. Pues entonces, digamos que los subtítulos en ese sentido son un poquito más inclusivos y hace que haya más gente que pueda acceder al programa. Es muy valiosa la lengua de signos como forma de accesibilidad, pero el re-speaking se puede utilizar para complementar y llegar a una audiencia un poquito más grande también. Entonces, digamos que en ningún momento estamos proponiendo que el re-hablado sustituya al lenguaje de señas. En ningún momento lo que planteamos es que se tenga en cuenta que hay una población grande que puede quedar excluida si lo único que se hace en cuanto a accesibilidad de programas en vivo es lengua de señas.